Muy bien, ahora vamos a hablar de la colocación. Para todos es generalmente casi lo mismo. Vamos a agarrar un espejito para vernos de frente y ver cómo nos vamos a poner los aparatitos. Es muy importante jalar la orejita un poco hacia arriba, no mucho, para abrir nuestro canal auditivo y que sea más sencillo la colocación. Por ejemplo, tenemos este aparatito que es el intracanal que tiene esta pequeña antenita o filamento. Este filamento lo tienen sólo cuando no tienen tecnología. Por lo general, los aparatos que tienen tecnología tienen una antenita un poco más grande que es la que permite abarcar esta parte del oído para que tenga un mejor agarre. Entonces lo agarramos de la antenita, subimos orejita y nos colocamos el aparatito. El aparatito debe de verse de esta manera, no debe de haber ningún hueco. Podemos presionar sólo un poco y el filamento siempre va en la parte de abajo, nunca en la parte de arriba. Y para retirarlo, igualmente agarramos el filamento, subimos un poco la oreja y lo sacamos con delicadeza. Así no nos lastimamos. Ahora vamos a hablar de los RIC. Estos tienen esta pequeña oliva, esto que se llama receptor y el aparatito en la parte de atrás. La oliva es la que vamos a meter primero en nuestro oído. Esta oliva va en la parte de adentro de nuestro oído y el aparatito en la parte de atrás. Debe de quedar bien pegadito a nuestra pielecita y la oliva debe de quedar adentro. No se debe de salir al masticar, no se debe de salir tampoco la oliva y tampoco que sea muy presionado, que sintamos incómodo. Así es como debe de ir. Para retirarlo es muy sencillo. Sólo pasamos el aparatito por delante de la oreja, jalamos un poco para sacar la oliva y listo. Ahora vamos a ir con un BTE. El BTE es un poco más complicado, pero no tiene tanta complicación. Igualmente, vamos a vernos en el espejo, vamos a agarrar nuestra orejita, subirla un poco y el moldecito nos lo vamos a poner. Aquí es muy importante que esta parte de arriba del molde quede adentro de este cartílago. ¿Para qué? Para que agarre muy bien y no se vaya a salir el molde. Después, colocamos el aparatito en la parte de atrás de la oreja y listo. Así es como debe de quedar. También, esto debe de quedar muy muy bien ocluido, no debe de haber ningún escape de sonido. Podemos presionar un poco solo para asegurar que está bien puesto y listo. Para retirarlo, pasamos el aparatito por delante de la oreja, subimos la orejita y podemos retirarlo. Y listo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información les haya ayudado demasiado. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Gracias.